Nada puede parar el latido de nuestros corazones Y porque hoy unirnos significa más En la gran celebración del poder de la música No importa lo que crees, algo que tiene que cambiar Uno, 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 uno Dime, 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 dame, dame, y me lo sé ¡Nás olvidar de la creación! Cuando te levantas, te miras Pero miras en la mirada No importa quién eres eres o donde te viste Margaría en el mundo del 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 mundo F chirpy de sorpresa La vida no puede cambiar en un momento Give up, give a kiss to the one that you love Cause no one turns one way, just one way When people say what they want to see When people hear what they want to hear When people feel what they want to feel The blue sky covers us like a single skill La gente ve lo que quiere ver Quieren oír lo que quieren oír Nunca pierden la pena o pierden la esperanza Ya es un mundo mejor, vamos a construir One way, no me sepia me oír lo que It's just times when we give it It doesn't matter what you believe Something's up to date One way, we got a picture One way, can only happen if we don't believe Give me, give me, give me some love Forget about the hate Una familia y un solo corazón Pero en todo el mundo necesita una sola nación Pa' que no importa la raza, tampoco el color Levántame la mano, que vive el amor De Puerto Rico a Miami, de Jamaica Hasta Cuba, enciende la pipa y la pata Le menea la cintura, que es de radio Y traficarte, suba la temperatura Pa' luchar con nadie y nunca pierda la cordura Porque la gente siempre va a hablar Y no te dejen llevar, nunca dejen que dirán Porque nunca va a quedar bien por todo el mundo Aprovecha que la vida también está solo segundo Porque la gente siempre va a hablar Y no te dejen llevar, nunca dejen que dirán Porque cuando te muera nada te va a llevar Porque solo te queda disfrute y la vida gozar Contra el segundo La guerra El tele-sazón, batería y eletón Marro para el hielo hay que tomar acción Así somos los latinos desde el corazón Aquí se vivemos en lauración, yeah Yo estoy sentando al cariño, yeah En la fiesta y la sabrosura, yeah Cuando me abro la cintura Con este regga tropical que sube la temperatura Este rombón acaba de empezar y nosotros sabemos gozar Depende de que goza por latino, a mí no me da la gente a bailar Este ritmo el mundo va a conquistar, a nosotros nadie nos va a parar Aunque tú vente conmigo, de corazón te digo, vamos para adelante y nunca para nada No me puedo, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a una sola nación It doesn't matter what you're doing, something you have to say Run away, we gotta take our world, Run away, y'all gonna open it for you, baby Give me, give me, give me some love, we'll get up off the gate One and one, 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 one No sin que raza tampoco color, aquí somos una, solo somos una nación No me siento bueno, yo soy de la cabeza, yo soy de la cabeza ¡Suscríbete al canal!